Bienvenidos a si cree sale hoy tenemos un programa con impronta argentina no porque sean tartas tradicionalmente de raíz argentina pero si deben ser las más consumidas por un lado jamón y queso quien no ha hecho una tarta de jamón y queso alguna vez en su vida comprando todo la masa el jamón el queso y si le ponen ligue porque algunos lo hacen sin ligue y por otro lado una pasta frola que podría ser de dulce de membrillos o de dulce de batata son ejemplos de creo lo más vendido dentro de lo que es el rubro tartas en la argentina por eso nos ponemos ya a trabajar para esa tarta de jamón y queso nosotros podemos hacerla simple o compleja simple ya se lo imaginan compran dos discos de masa en el supermercado ponen alternancia de capas de jamón cocido cortado de algún queso de máquina o alguna mozzarella y después le agregan uno o dos huevos batidos por encima pero este caso vamos a complicarle vamos a hacer una tarta de jamón y queso alta que nos puede servir muy bien como para vestir una mesa y puede ser una un plato principal acompañado de una ensalada y va a ser de jamón cocido queso huevo y tomate muy muy rica y la masa vamos a hacer con levadura así nos queda otro repertorio de masas fáciles de realizar y que queda muy bien porque es una masa que al tener levadura después es bastante esponjosa para acompañar todo esto que es lo que tenemos es el estilo de la masa abriollada por eso vamos a colocar en principio harina no hace falta tamizar la en el centro hacemos un huequito y vamos a colocar la levadura de cerveza vamos a usar 20 gramos leche a temperatura ambiente un poco tibia 180 centímetros cúbicos dos huevos que serían 120 gramos con todo eso nosotros podemos ya comenzar a trabajar a una velocidad comenzamos a una velocidad baja por supuesto va a llevar sal 10 gramos de sal porque estamos prácticamente haciendo casi un kilo de masa esperemos que se empiece a hacer un poco la masa antes de agregar la sal y lo que opcionalmente podríamos incorporar así como una cucharadita de té de cúrcuma y de sal como les dije tenemos 10 gramos ven que es prácticamente una cuchara sopera al ras o más o menos es eso cuando la masa está comenzando a unir entonces yo ya puedo directamente poner empieza a humedecer harina entonces puedo ir agregando la manteca porque dijimos que es una masa abriollada no tiene tanta cantidad de manteca o mantequilla pero si tiene un poco en este caso tenemos apenas 80 eso la va a dejar muy suave ven que no le agregué agua al principio parece como que le va a costar unirse pero sin embargo está bien y ahí vamos a dejarla trabajando en la máquina un minuto más o menos hasta que yo la pueda ya retirar del bol cuando tenemos la masa ya lisa tiramos un poquitito de harina y ya la puedo traer acá vamos a detenerlo lógicamente que el amasado lo podemos hacer sobre la mesada porque no todas las máquinas aceptan no cierto hacer el amasado de una masa de levadura que lleva bastante trabajo en este caso con esta máquina sí pero no todas lo permiten sino nosotros hacemos clásicamente nuestro bollado para lograr una masa lo más lisa y terza posible esto está acá vamos a ponerle una un poco de film o un lienzo por encima y lo vamos a dejar en un sitio tibio esperando hasta que duplique el volumen y ahí ya podríamos estirar nosotros la masa vamos a ver de qué se trata el relleno dijimos jamón y queso vamos a buscarlo a la heladera jamón cocido y tenemos queso tipo mozzarella podría ser también algún gruyere pero el gruyere por la cantidad que le vamos a poner dejaría la tarta demasiado salada entonces los tenemos cortados en láminas después tengo acá unos tomatitos que están cortados así en gajos y después puestos con aceite de oliva un poquito de romero tomillo un diente de ajo y los ponemos al horno o en una sartén a un fuego muy bajo hasta que pierdan fundamentalmente el agua para que después no larguen agua dentro de la tarta los huevos cocidos con cáscara en en agua hasta unos 10 o 12 minutos después los pelan y con todo esto vamos a hacer un unos huevos duros rallados más o menos unos 6 para esta cantidad de tarta y después tengo un ligue que voy a hacer con 100 gramos de crema de leche podría ser yogur también no podría ser un queso crema dos huevos sal pimienta y nuez moscada vamos a hacer un poco de crema dos huevos sal pimienta y nuez moscada y nuez moscada y nuez moscada y nuez moscada acá la masa como toda masa de levadura ven nos damos cuenta que está bien bien inflada entonces la bajamos sobre la mesada yo de acá voy a sacar la tapa y la base entonces esto ya me lo puedo reservar y a esto lo voy a estirar con palote hasta forrar o fonsar un molde de unos 22 centímetros de diámetro podría ser 24 también y 8 o 10 de alto yo elijo estos moldes de broche porque después son más fáciles de desmoldar pero también existen estas torteras que son fáciles de desmoldar también ya directamente puedo irme al molde ahí y ahí ubicamos todo esto que se venga acá es una masa muy noble se los aconsejo para tartas de manzanas o las tartas con muchas frutas entonces cómo procedemos vamos a colocar jamón cocido una capa abundante ahí que se note que haya jamón ven que se note bien después vamos con queso del queso exactamente lo mismo colocamos de esta manera como imbricando un poco las láminas este es una es mozzarella pero recuerden que podrían hacer algún queso más de tipo gouda también perfectamente vamos a poner los tomates y el huevo duro de tomates y de huevo duro vamos a hacer dos capas nada más entonces vamos a dividirlas para lo que tenemos a la mitad y así nos va a alcanzar de esta forma o también cebolla no si quieren hacerlo con cebolla ven ahí está la parte de huevo la más esto más o menos van a ser dos capas así que ponemos la mitad que van a ser unos tres huevos duros aplastamos y ponemos un poquitito y así repito la operación hasta llegar arriba una vez que llegue arriba voy a pincelar con doradura o con huevo batido los bordes estiro la tapa y voy a tapar la tarta y Gracias por ver el video. 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 Y vamos a comenzar con un tercio de los secos. Aquí adentro. Y si esta masa queremos que tenga un tinte un poco más húmedo del estilo de, no les digo un budín, pero sí de una masa casi una bretona, le vamos a agregar 80 centímetros cúbicos de leche, de leche fría. 80 centímetros cúbicos. Sí. 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 Y ya está. 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 ...hasta dos días podría estar en la heladera. ...hasta dos días. 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 ... ...hasta dos días. 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 ...hasta dos días.